Hola, este video es para ver cómo utilizar la aplicación de Chedraui. Nunca la he usado realmente para comprar, pero vamos a hacerle ahora sí como que una prueba y ver si efectivamente esta cosa sirve, ¿no? Entonces, primero, ya hice un trabajo previo de descargar la app y también creé una cuenta, o mejor dicho, con mi correo que di hace tiempo, yo creo, crearon una cuenta en este sistema y recuperé la contraseña de esa cuenta, aunque nunca he accedido a ella a través de página web ni esta aplicación, pero pues ya, como yo supongo que me dieron un plástico hace tiempo que ya perdí, ni tengo por aquí creo, que es esta tarjeta, mi monedero Chedraui, y ya el trabajo extra que yo hice fue agregar los datos de mi tarjeta de débito abajo para que me puedan cobrarlo de la compra, ¿no? Eso es lo único extra que he hecho aquí en esta app, recuperar la contraseña y agregar ahí esta tarjeta de débito, ¿no? Entonces vamos a ver, primer pasito sería, por ejemplo, este, vamos a comprar, porque voy a ir al super ahorita un rato, a Mon Gourmet. Tiene que ser Gourmet, porque es el que le gusta a mi esposa, y si no hay, pero pedos ahí, si no, compro ese. ¿Dónde estás? Creo que se llama Capistrán o algo así, no, no es ese. La higuera se llama, Amon Gourmet. A ver, vamos a checar, a ver qué tal está la búsqueda de esto. A ver, jamón la higuera tipo George de Pavo, no. Pero no dice Gourmet la higuera. No, pero aquí podemos filtrar, vamos a filtrar tantito. Tipo de producto, vamos a probar. Ah, pues aquí dice jamón. Jamón maduro. ¿Quién sabe cuál sea la diferencia? Pero vamos a probar por lo menos, ¿no? De pavo. Mira, esto está bien, jamón la higuera. No tiene que ser. A ver si tienen de este, ¿eh? Porque también puede ser que no jale. Vamos a agregarle ahí, aunque sea unos... ¿Qué te gusta? Ahí estoy cambiando la cantidad. Quiero medio kilo nada más. 500 gramos, ¿no? Entonces serían 168 pesos de eso. Agregar al carrito. Aquí dice listas. Antes de agregar más cosas, abramos eso de listas. ¿Qué es esto? Listas compartidas conmigo. Crear una nueva lista. Supongo que estás buscando. Ah, o agregar el ticket de compra. Eso es interesante porque si ya tengo yo un ticket, me imagino yo que podría escanear el ticket. ¿No? El ID. Y ya me da la lista de productos que compré. Y ya tendría yo una lista de compras. Eso está genial. Pero no tengo uno a la mano. Entonces, yo creo que lo voy a hacer después con el ticket de esta compra. Ahí ya está, ¿no? Según el kilo está 168, medio kilo está 84. Son 164 por 2, 8, 168. Ok, perfecto. Este, ¿qué más necesito? Necesito papel de baño. Pero, vámonos por departamento. De hecho, a ver. Vamos a ver si hay equipo de departamento. Super. ¿Qué será Super? ¿Superpoderes? No. ¡Ehhh! Veamos. Ahí va. Ok, ahora vamos a probar manzana roja. Eso sí se me antoja, medio kilo. Un kilito. Un kilo. Un 42.90 el kilo. Y necesito plátano. Plátano Chiapas, creo que se llama aquí. De casualidad estará por acá. No. A ver, frutas y verduras. Categorías. Orgánicos. Nah, eso es más caro. Frutas. Ahí están, frutas. Mostrar 72 productos. Aquí está. Plátano Chiapas por kilos, 19.80. Sale. A ver, igual. Aquí sí voy a pedir 2 kilos. Porque aquí sí se trajan los plátanos como si fueran simios. Ahí va. Ahí está. Y voy a buscar el limón. Limón. Hay un limón amarillo, pero no sé cuál sea su nombre oficial, eh. Por aquí ha de estar. Es un limón amarillo grandote. Compro como 6 de esos. Ah, mira. Plátano macho para unos platanitos con crema y queso. Creo que aquí ya tengo crema y queso. Uy, nada más agregué a lo tonto. A ver, ¿cómo le hago para borrar eso? O modificar la cantidad. Es que lo quiero por pieza, no tanto así por... A ver, le puedo dar aquí... Elegí el plátano macho. Puedo modificar que sea por pieza. Gracias. Dos piezas. A ver, vamos a... Esto ya puede ser una prueba de caso de uso, eh. Vamos a ver. Vamos a regresarnos. Eh, tres piezas. No, nada más quería dos. Igual y me equivoqué al final, pero bueno, ya. Ahí mismo se corrige como por pieza o se puede poner por peso, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, ya. Tienda. El departamento, de hecho. A ver, súper. El súper me imagino que es lo de la despensa. Ok. Frutas y verduras. Yo creo que eso... Este... Pues creo que ya con eso... Y al rato... Ahorita vamos para allá. Entonces me imagino que... Que lo podemos recoger ahí, ¿no? Este... Ok. Carne. Yo creo que aquí el corte New York. New York Viver Res. O sea, aquí está. Mira, ahí tiene descuento. 15% el martes. De carnes. Wey. Dos piezas. Y... Ha de haber descuento de Rebuy. Wey. ¿Dónde está el Rebuy? Dos piezas. Señor. De casualidad. Y Rebuy aquí. Ah, huevo que sí. Ahí está. Ahí está ahí. ¿Y a cuánto está? 179 más 15% de descuento. Agrega, agarrito. Interesante. Hay que ver si efectivamente puedo hacer la compra, ¿no? Aparte. Ok. Eso. ¿Qué necesito? Eh... Ah, tocino. Se me está olvidando tocino. Tocino lo pido en granel, pero no sé qué marca sea, la verdad. Tocino de cerdo. Sale, va. Tocino de cerdo. Cerdo por kilo. Me imagino que es... Este es el genérico, entonces. Este va a ser el... Eh... De cerdo por kilo. Alto contenido en proteína y en grasa, amigo. Ok. Eh... Pido un cuarto siempre. Dos cincuenta. Ah, pero... Ah, pues voy a pedir doscientos gramos. Quería pedir... Doscientos gramos. Está bien. Es este... Me imagino que este es el tocino en... En... Como no tiene marca, ha de ser el tocino a granel que es el que siempre compro. ¿Qué más? Los demás son los ahumados. Eso no. Este... No compro salchicha. Bueno, no le gusta a mi esposa. Este huevo. Voy a ver huevo. ¿Por qué huevos con tocino? Ahí va huevo. O huevos en plural. A ver qué pasa. Eh... Cartón de huevos. Oye, y aquí se puede ordenar por precio. Porque el huevo siempre lo compro el más barato. De menor a mayor. A ver, ahí va. Me está poniendo mayonesa. No sé por qué. Porque se está hecha con huevo, obvio, ¿no? A ver. Doce huevos tehuacán. Treinta y tres pesos. No, pero yo quiero el cartón grande. Es de sesenta y dos pesos. Huevo chedraui. Calidad chedraui. Sesenta y dos pesos. Una pieza. Va. Treinta huevos. Sale. Eh... ¿Qué más? ¿Puedo regresarme aquí? Ahí está ya. Eh... Ya está. ¿Me puedo regresar al departamento super? Tengo que aprender a navegar bien aquí. Pero conforme le vaya agarrando a la onda, ya. Frutas y verduras. No, no voy a comprar toda la despensa. Porque esto es un experimento. Y a ver si lo tienen en existencia. Porque mi esposa, que es front end developer, ya. No le tiene fe a los de backend, güey. Pues yo sí. Vamos a ver. Mmm... Gallet... Ah, galletas. Bebidas. Bebidas. ¿Qué se me ocurre? Bueno, es que aquí es como quien dice lo... Ah, leche. Leche. El yacul. Todo eso, ¿no? Entonces vamos a probar este... Un yacul. Creo que se escribe. Yacul. Ahí está. Ahí está. Son estos. De estos... Siempre me llevo dos. Da 31.80, güey. Ya subió todo. Por lo que veo. ¿Hay inflación o qué? Che, gobierno represor. Gobierno represor. Una cebolla. Esto siempre hay que pedirlo por pieza. Una cebolla. Para picarlo con huevito. Y frijoles. Y tocino. Ah, por cierto. Frijol. Yo soy pedacero. Entonces vamos a comprar el de bolsita. Frijol. Refrito, supongo. A ver. Probablemente tengan que elegir una marca de las que sí sé que va a haber. Están los de la sierra. Yo compro la costeña. Vamos a probarlos de la sierra. A ver. Frijoles negros de la sierra. 10.90. Dos piezas. A mí me gustan los negros. Son los buenos. Ok. Este. Con eso ya haces un desayuno. Huevo. Cebolla. Tocino. Y frijolitos en una sartén. Órale. Va. Ya. Ya. Ya hiciste un desayuno ahí, güey. Este. Ah. Tengo que comprar una botella de... ¿Cómo se llama? De sidra. No. ¿Cómo se llama ese refresco? Este. Ah. Sangría. Sangría casera se llama. La tendrán. Tengo que ver el de dos litros y medio. A la madre. Es mucho. Pero creo que... No sé si es la misma. Y aquí ya... Productos que más o menos suenan como lo mismo, ¿no? Aquí está. Este es de dos litros nada más. Ándale. Voy a pedir el de dos litros. Sangría señorial. Reina. ¿Qué sangría casera? La sangría casera. Ala. Pero dos litros y medio es mucho, güey. No. Muchas. Muchas grasas trans. Aunque yo sé que no tiene grasas trans. Pero bueno. Tiene muchos sellos neoliberales. Del mal satánicos. A ver. Una sangría señorial. Voy a querer... Es que esta la quiero para hacerme un vino clericot con una lata de fruta enlatada. En almíbar, dice. En... En almíbar. Ahí está. Y... Pues aquí hay varias frutas en el almíbar. Pero la que pido es el cotet de Clemente Jacks. Que tiene varias frutas. Voy a llevar una de estas. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ok. ¿Qué más? Este... Papel de baño. Papel de baño. Ahí está. Una cajita. Una cajita. Un paquete de cuatro. Creo que... No sé si son estos. Touch. Cuatro. ¿Cuántos tiene? Dieciocho. No mucho. Este es el de cuatro. No, porque yo creo que había una foto de una niña en el paquete del... Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Creo que es este. Doce rollos. No mucho. Seis rollos. Mucho. No sé si es esa niña. Creo que es dorado el paquete con una foto de una niña. Creo que es esta. Sí, es esa niña. Creo. Pero un paquete de cuatro. No sé. ¿Qué marca es? Élite. No, no sé si. No me acuerdo. Todos usan niñas ahora. What the fuck. No, me voy a comprar. Hay uno negro que también sirve. Este. Este es de doce rollos. Bueno, voy a pedir este que es de cuatro. Ya, Lutzuri y Regio. Ya. Se amularon. Dale, ¿qué más? Este. Hay unas toallitas húmedas que también uso. A ver. Vaya. Vaya húmedas. Mírame. Adivina el pensamiento esta madre. Pero no. No son esas. ¿Dónde están? Son unas de incontinencia según. Pero no me acuerdo del nombre. Solo me acuerdo del diseño y los colores. Y lo veo acá igual y lo detecto en fa. No, ven a ver. No. Toallas húmedas para bebé. No. No, creo que no se llaman así entonces. A ver. Vamos a dejar como toallas. C. P. Íntimas. Incontinen. Incontinen. Incontinencia. Ahí está. Estas son las de adulto. Creo. Compramujer. Tallas íntimas. No. A ver. A ver si solo dejo esto. Hay una marca de puros productos de ese tipo. Creo que debo estar. Ah. Creo que ya sé cuál es el problema. Estoy en el departamento equivocado. A ver. Farmacia. Equipo de botiquín. Ándale. Yo creo que aquí va a aparecer. Es que depende del departamento por lo que veo. A ver. Toallas. Incontinencia. Creo que guarda mis textos. A ver. Ah no. Ya son. Aquí está. Creo que es esta. Toallas para incontinencia. Depensa. Una de esas. Una pieza. Dale. Vamos a checar la lista del carrito. Para ver qué tanto llevo. Auch. Casi mil pesos. Bienvenida a la inflación. Vamos a ver. Jamón. Manzana. Plátano. Macho. Plátano. Normal. Chiapas. Cuatro piezas de carne. Tocino. Huevo. Dos yacules. Este. Cebolla blanca por kilo. Frijores. La sierra. Negros. Refritos. Refrescos. Sangre. Hay unos gatos peleando. ¿Qué más? Yo creo que con eso. Para hacer la prueba. A ver. Vamos a. Crear una lista. ¿Se puede dejar? A ver. Vamos a. Prueba. Mira. Puedo crear una lista. Desde aquí. ¿No? Desde el carrito. Igual. Y me sirve para volver a hacer la misma compra. La quincena que viene. Y ese tipo de cosas. La lista. Prueba. Ha sido creada correctamente. Ok. Yo creo que eso está bien. Mira. Me dice cuánto ahorro. Realizar pedido. Supongo. Ok. 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 Aquí está el momento de la verdad. El checao. Ok. Eh. Confirmar. Sí. Continuar. Información de entrega. Quiero que me lo entreguen ahí mismo. Porque sé que tienen así como en Walmart. Una área de. De nada más. De pick up. ¿No? De. Fecha de entrega de tu pedido. Tiempo de entrega. A domicilio. No. No quiero a domicilio. A ver. Escoge la que. No. Ah. Sí. Recoger en tienda. ¿Dónde le hago para recoger en tienda? ¿Tengo que modificar esto? No. Información de pago. Sí. No. Pero todavía no. A ver. Información de entrega. No abre. Ah. Ya. Es que me regresé un paso. Me regresé un paso. Así que todavía. Eso no vale. Eh. De entrega de tu pedido. Pero no quiero. Es que creo que ya vi que va a pasar. Me está marcando aquí. En Chedrago y el Dorado. Que es el más cercano. Este. Pero. No. Lo tienen que armar. No. O sea. Cuando yo llegue ahorita. No se va a hacer. Bueno. Suponiendo que se hiciera la venta. Esto ya no lo voy a hacer ahorita. Tiene que ser un día antes. O dos días antes. Pero aquí ya me está dando el tip. Dice. Mañana. O el día 11. O el día 12. Y la hora en la que voy a pasar. Que yo elegiría. De 6 a 8 de la tarde. Por ejemplo. No. Ahora. Si yo presiono aquí. Ok. Creo que de hecho ya está elegido. Chedrago y selecto. Veracruz es dorado. Ya no. Ya no hay que hacer otra cosa. Ahí está la información a pagar. Y proceder al pago. ¿No? A ver. O tarjeta de crédito débito. Y ya me imagino que puedo. Prepago en establecimiento social. Prepago en entrega de la Xiaomi. Pago contra entrega. Eso también puede ser. O sea que llego. Y pago en ese momento. Pero yo creo que va a ser mejor. Este. Prepagar. Ah. O que está bien. Pues hay varias opciones. Yo creo que ya lo voy a cancelar ahí. Y. Porque yo. Yo ya voy para allá. Yo quería ver si se me lo. No creo que sea lógico que me lo armen ahorita. ¿Verdad? Entonces. Este. Sería ir. Este. Y no sería razonable eso. Pero. Lo puedo programar. Digamos. Dos. Tres días antes de ir al súper. Y pago. Y ya llego. Ya debe estar listo mi pick up. ¿No? Este. Pues yo creo que lo voy a cancelar. Y. Y ya. A ver. Este. Pues ya le voy a dar. Sí. De todas formas. Yo tengo. Los productos guardados en una lista. Dale. O sea. Voy a hacer otro video. Donde ya haga yo. Una prueba real. Y haga yo un pedido. Y vea qué pasa después. ¿No? Pero sí. Está muy bien hecha la app. Y. Aunque me cuesta un poquito de trabajo. Porque no estoy familiarizado con. La semántica que usan para. Ordenar sus productos. Pero sí. Es una buena app. Por lo que veo. O sea. Está. Entendible. Pues. Y eso. Mira. Aquí me dice buscar. Pero veo el logotipo de. Una barra de. Ah. Ya entendí. O sea. Puedo usar la cámara. Para escanear productos. Supongo. Ah. Ok. Bueno. Pero no importa. Es para. Me imagino para checar en el teléfono. E irlo pidiendo. ¿No? Igual. No sé si pueda yo en mi lista. Agregar productos. Así. ¿No? A ver. Aquí están los productos. Pero me pregunto. Compartir lista. Ok. Si quiero agregar algo. Lo puedo. Ah. Sí. Aquí está. Está el mecanismo de agregarlo por código de barras. Ahí está. Voy a hacer una. Aparte puedo agregar a través del ticket. Y esto está igual. Me imagino. Sí. Escaneo el ticket. Y ya quedó. Nada más que como está tapada la cámara con mi. Mi funda del teléfono. Pues no se ve nada. Pero bueno. Este. Ok. Está perfecto. Entonces voy a hacer otro video. Donde. Efectivamente ya creé yo una lista de compra. Y ya efectivamente este. Pues ya se realice la compra. ¿No? Y ya. Mostrar realmente qué pasa después. Así que este sería como parte uno. ¿No? Entonces este. Pero bueno. Ahí lo vamos a dejar. Y ya.